Como todos ustedes saben, yo fui presidente de Podemos hasta el mes de mayo. Fui uno de los primeros que salí de esta organización política a raíz y fundamentalmente porque nuestros principios ideológicos son de izquierda. Y una vez que el partido por la democracia social, Podemos, hace un pacto con Acción Democrática y COPEI, y decidimos entonces, mi persona y algunos otros dirigentes, salir de esta organización política. Las preguntas que se hacían vulneraban algunos derechos que nosotros consideramos que no eran viables por el momento político que se estaba viviendo en cuanto a la propiedad privada, en cuanto a la permanencia en el poder. A parte de que esta es una consulta que va a afectar directamente al país político, más no al país nacional. ¿Por qué al país político? Porque quienes estamos interesados en ser reelectos, una, dos, tres, cuatro, cinco y cuantas veces quiera, somos los políticos.